Muy buenos días papitos, muy buenos días chicos. Me da mucho gusto poderlos saludar un día más de actividades, un día más de la semana para poder trabajar. El día de hoy es martes 13 de octubre de 2020. Nos toca trabajar con nuestro libro de Cedis, matemático. Pero antes de empezar, ya saben que lo primero es pasar lista, me contestan presente cuando se escuchen su nombre. Ale, Alison, Brandon Mateo, Cami, Caro, Daphne, Enrique, Gabi, Jania, Jade, Jaime, Jorge, Mateo Correa, Mía, Monse, Sammy, Sofí y Mísimo. Listo chicos, pues estamos todos, podemos iniciar. Acuérdense que estamos cantando nuestra canción de Arriba Juan. Empiezo yo, ustedes están dormidos. Y dice así, Arriba Juan, arriba Juan, ya cantó el gallito. Se despierta. Despierta. Ay no mamá, ay no mamá, es muy tempranito. Otra vez. Arriba Juan, arriba Juan, hay que ir a la escuela. Despierta. Ay no mamá, ay no mamá, me duele la muela. Se vuelve a dormir. Otra vez. Arriba Juan, arriba Juan, te compré un helado. Todos despiertan felices. Ay sí mamá, ay sí mamá, ya estoy levantado. ¿Sí? Recuerden chicos que es una canción de esta semana. Y entonces vamos a nuestro libro de Tedi Matemático. Vamos a buscar la página que está marcada en nuestra planeación, que es esta de aquí. Restas con recta numérica. Recuerden que es el tema que estamos viendo. Restas con recta numérica, ¿sí? Las sumas en la recta van hacia delante. Delante. Y en la recta vamos de reversa, ¿sí? Nuestro signo para las restas es este de aquí que tenemos. Este es nuestro signo para las restas, ¿correcto? Entonces, el primer número nos indica en mi recta, que lo tengo que ubicar, que es el ocho. ¿Y cuántos me voy a regresar? Me regreso por dentro. Uno, dos, tres, cuatro. Encierro y coloco mi número. El siguiente. ¿Qué número me pide? En mi recta lo ubico. Llego hasta él. ¿Y cuántos altitos me voy a regresar? Tres. Uno, dos, tres. Encierro el número que llegué. Y coloco. ¿Sí, chicos? Esa sería la actividad del día de hoy. Aquí la tenemos. Dicen, resuelve las restas con recta numérica y no te olvides de anotar el resultado sobre la línea. Anotar el resultado sobre la línea, ¿sí? Entonces, sería resta. Ya saben, nuestro signo de las restas. Y en el caso de las sumas, nuestro signo es la crucecita, ¿sí? Las restas en la recta numérica me regreso y en las sumas voy hacia adelante. ¿Sí, chicos? Pues esa es nuestra actividad del día de hoy. En un momento más los veo para nuestra clase de español. Pueden empezar a trabajar con nuestra actividad. Cualquier duda que tengan, no duden en preguntarse, chicos. Éxito en nuestras actividades y los veo en un rato más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!